Hace unos días vi este video sobre una plataforma de préstamos. Dice que puedo obtener un préstamo de hasta 20 mil pesos de forma rápida con un plazo de pago de 91 a 180 días. Hoy vamos a probarlo. ¡Es realmente rápido! Lo mejor es que puedo solicitar un monto tan alto tan solo con mi cédula de identidad y número de teléfono. Las tasas de interés son transparentes y bajas. ¿Qué estás esperando? Ven y prueba esta plataforma sencilla de usar.